... Esos eran los precios. ¿Qué pastillas habrían consumido las víctimas? La Superman. Estas, de color azul, fueron secuestradas en el aeropuerto de Uruguay. ¿Cuál era su destino? Buenos Aires. En la fiesta electrónica también circularon los comprimidos rosas y amarillos. ¿La hipótesis de las pastillas adulteradas en una posible guerra de narcos? Jorge Chueco, detenido ya en Buenos Aires. La indagatoria del abogado de Lázaro Báez es cuestión de horas. Los detalles del operativo que lo trajo a Buenos Aires. El perfil del hombre cuya indagatoria puede ser clave. ¿Quién está en el lugar de Rodolfo Barili? En el lugar de Cristina Pérez. Ver qué hay detrás del escritorio. Conocer de cerca los maniquíes de Baires. ¿Podés entrar a Telefé Noticias? Yo no sé si vos estuviste viendo lo que hay detrás, pero no sé si vas a querer que lo muestre, Rodolfo. Vamos a contarles todos los secretos en 360 grados en instantes. Un hombre que había sido condenado en 2006 por matar y descuartizar a un adolescente logró el beneficio de la excarcelación. Se trata de Pablo Chan, quien tenía una sentencia a 18 años de cárcel, pero obtuvo la libertad asistida. Detuvieron al Gaita Álvarez, un narco español que vivía en Palermo. Tenía dos pedidos de captura internacional por venta de drogas a Italia. Lo encontraron por la denuncia hecha por una madre, luego de que su hija sufriera una sobredosis de éxtasis.